Tenemos que llegar a Brasil, junio, y tenemos que llegar bien. Sí, mi amor. ¿Te duele algo? Me duele la costilla porque me caí por la calle. No me pasan cosas normales. Entre vos y Florencia me están asustando. Yo preciso chifalar. Me gustaría que no me alargues todas las frases. Para cantar sobre todo el portugués, apoyate en las consonantes. Bueno, te vamos a dar dos consonantes para que te apoyes. Una C y una T para que cantes así apoyada. Ay, mi vida. ¡Aplausos! 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 Quiero contar más cosas. Sí, con... Vos me hacés cerca de la cosa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Primero que parezco un travesti así, no me digas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy un traba, Enrique, no me digas. ¡No! ¡No sos un traba! ¡Estás muy linda! ¡Mirá los pechos que tenés! Bueno, están hechos hace poco, pero... ¡Están muy bien! ¡Están hinchados todavía! ¡Están hinchados! ¡Recién hechos! ¡Como bicho! ¡Me hacés tirar de la pileta! ¡De la pileta! ¡Ahora cantar! ¡Ahora cantar! Pero, en realidad, esta canción... ¿Puedes vos cantar? Si falo todo portugués, nos va a entender. ¡Pojane y hume! ¡Dale acá, dale! ¡Muy bien habla! ¡Muy bien! Es mucha emoción para mí cantar esta canción. Es mucha emoción. Yo hablo como portugués traducido, ¿entendés? Porque yo me quedé embarazada con esta canción. Esta canción, cántenla, cántenla, escúchenla, y le dan a la matraca y eso. ¡Aplausos! ¡Muy bien! Pero, ¿y vos gustó? ¡Gostó mucho! ¡Porque yo fué para el final, vió! ¡Estaba un poco nervosa! Estaban todos nervosos, ¿sabes? ¡Por ese primer día! ¡Todo el mundo estaba nervoso! ¡Todo el mundo está feliz! ¡Muy feliz! ¡No, no! ¡Só quiero hablar una cosa! ¡Sí! ¡Va, va! ¡Va! ¡Vaya hablar acá al jurado! ¡Vocé, Enrique, ¿túdo bom? ¡Túdo bom! ¡Vocé es conocido, lá, en Brasil! ¡O negras, preta, preta! ¡Pretas, pretas, pretas, pretas! Mira para mi boca que te voy a decir. ¿Vocé es el hijo de su madre? ¿Vocé es nervioso? Yo estoy nervioso porque es el hijo de su madre. Porque está beijando otra mujer. ¿No sé? ¿Quién estaba nervioso? ¿Vocé me besó en otra vida? ¿Se besaron en otra vida? En el mismo canal nos besamos. Es el mismo canal. Ven aquí. Viene el momento de amor, ¿eh? ¿Cómo liga Cacho hoy, eh? ¡Vocé! Ahí viene, me voy a correr ¡Qué hermoso el amor! Muy bien, bueno, vamos a ver qué opina acá el jurado su marido